¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Project Thumbboy. Sé que os dije que en el capítulo anterior me iba a poner a farmear para subir de nivel y tal, pero no he tenido tiempo chicos, no he tenido tiempo, así que hoy tenemos un largo día de carrepintería. Aquí pone que estado general sano, pero está como en rosita, eso no me da mucha confianza. Y bueno, tengo aquí seis de experiencia, se supone que ahora subiré un punto de nivel. ¡Ah! ¡Que me falta tres! Ok, ok. Desmontamos esto, damos aquí F5, ya está. He subido un nivel y ahora me puedo poner aquí cocina. ¡Fenomenal! ¡Oh! No he estudiado carpintería, por eso estoy tan jodido. Por eso estoy subiendo tan poco. No me había leído yo un libro de carpintería. Espérate, espérate, ¿dónde coño estoy? Aquí, que me he engorilado. Por eso estaba subiendo tan poco, no tengo bonificación de carpintería o es que lo acabo de perder. No lo sé. No lo sé. Tengo ningún tipo de bonificación. Mi libro de carpintería lo tengo. ¿Esto será carpintería para novatos, no? ¿Hasta nivel 3? Ahora, ahora lo veremos. Vamos a ver. Aquí están los libros. ¡Carpintería para novatos! ¡Del 1 al 2! ¡Oh! Vale. Pero cocina, sin embargo, yo no me he leído la mejor. Igual sí. Bueno. Carpintería. Intermedia. Del 3 al 4. Me tendría que leer este. Leer. Vale. F5. Para que lea a toda hostia. Tengo que recordaros. Tengo hambre. Tengo que recordaros de que soy lector lento, ¿eh? Soy lector lento y entonces tardo... Tardo una vida. ¿What? ¿He escuchado algo? Bueno. Pues ya que hemos parado, vamos a comer. Yo me había dejado por aquí. Nos comemos... Bebemos uno. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a leernos el libro al aire libre. Por si... Por si yo que sé, ¿no? A ver. Regaderas vacías al puto suelo. No sé qué coño hago con ellas. Vale. Me he quitado... Me he quitado lo de... Lo de peso. Ahí. F5. Así. Muy bien. De hecho, yo creo... Aquí se ve mucho mejor aquí. Parece que... Así veis lo que sube, ¿sabes? Porque ahí en ese... En ese... Eh... Hat tan pequeñito... No hay manera. La gente dice que... Dentro de poco van a meter animaciones. Porque aquí... A mí me gustaría ver al tío... Pues... Pues leer, ¿sabéis? Verle pasar las páginas... Y todo eso. Y... Y... Y coño, que tiene que llegar hasta aquí. ¿Qué me estás contando? Yo pensé que era hasta aquí solo. Bueno, bueno. Pues... Me estoy muriendo de sed. Me estoy... Cansando. Atención reducida. Pero esto es por sueño. Cansancio por sueño. Pues no me voy a dormir hasta que me termine el libro, ¿eh? Hasta que no me termine el libro... No me duermo. Ahora tengo hambre. Claro. Llevo aquí... What? Se me ha cerrado el inventario. No pasa nada. Del cansacio que tengo... Vale. Listo. Listo. ¿No? Ahí está el plus. Ok. Vale. Lo primero. Bebe. Buen hombre. Bebe. Me grita. Y nos comemos. Vamos a dar la luz. Que de momento no apago. Nos comemos el otro estofado. Aquí. Nos comemos esto que está de puta madre. Perfecto. Perfecto. Y aquí voy a dejar los cuencos. Paloma para casa. Si es que tengo cosas que tengo que dejar. Bueno. Y... Dormimos. Vale. Pues... Tenemos ya la bonificación de carpintería. Eso nos hará subir de carpintería más rápido. Por lo menos hasta nivel 4. Por lo menos hasta nivel 4. Ya veremos. Luego ya como vamos. Vale. De momento estamos. Perfecto. Tengo herramientas que quiero dejar aquí. Porque tengo... Alarma para casa. Que esto puede ser interesante. Vacío. Clavos. Semillas. Aquí nada. Bolsa de lona. Equipar en secundaria. Vacía y vacía. Vale. Voy a dejar la botella de refresco. Es que tengo que tener... Si no tengo un orden con las cosas. Botella de refresco. Botella vacía. Clavos. Vale. Esto es de carpintería. Lo voy a dejar aquí tirado. Junto con las tablas. Aquí. Clavos al puto suelo. Ahí me has que mirar. Esto me va a subir el peso. Mogollón. Vamos. Vale. Bisagras también. El saco. Lo voy a dejar aquí. Los sacos. Ahí resuelo también. Porque de momento... Vale. Con esto ya vamos a mejorar... Mucho en carpintería. Así que vamos a desvalijar casas. Pero vamos. De una forma... Descomunal. También corro. Porque así subo... La habilidad de sprint. Que la tengo... Ahí, ahí. Y vale. A ver. Quiero mirarlo. Esa casa ya está. ¡Wow! Que no te vi... Güey. ¿Dónde voy con el martillo? A ver. Ahí está. Venga, que yo vengo aquí a ser chapuzas. Vale. Dormir. Ah, porque estaré marcando la silla. Así. Desmontar puerta. Vale. Veamos. Ahora mismo tengo... 119 y medio. Digamos que tengo 120, ¿no? Para redondear. Vale. Ya está. 120. 138. O sea, me acaba de dar... 18. Está bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Sin contar... Madre mía todo lo que hay aquí. Bisagras y tablones. Bueno. A ver, ya que estamos... El libro este... De Carpintería Intermedia... No lo necesito más. Lo dejo ahí. La tele. Vale. Voy a coger la tele. Porque siempre que pueda... Tengo que... Subirme electrónica en Dami. Vale. Ojo que estoy escuchando un zombi. Escopeta. No. Estaría fuera. Desmontar puerta. F4. Se supone que si... Que si yo voy a máxima velocidad... No. Quiero ver una prueba. Yo si doy desmontar puerta y le doy aquí al relojito... Vale. Va rápido, pero no se para. Pensé que era aquí más rápido hasta terminar esa acción. Desmontar. Hay objetos dentro, ¿no? Pues no pasa nada. De estos objetos... Mochila de excursión grande. Aquí tengo una pequeña... Un pequeño conflicto. Porque esto tiene... Capacidad... Capacidad 12. Reduce el peso en 80. Y la bolsa de lona... Lo derruce en 65. Vale. Es que tienen el mismo icono. Esto lo dejamos aquí. Tienen el mismo icono, pero esto es mil veces mejor. Muchísimo mejor. Esto lo reduce en 70. Excursión normal, excursión... Anda. Hay grandes y eso. Hostia. Pues a saber cuántas me habré dejado por ahí. Cago en la leche. Voy a montar puerta. Es que tendrán que cambiar el icono, tío. El... El espíritu. Porque es que yo... Yo... Para mí era la misma todo el rato. Vale. Vamos a ocuparnos primero... De este ser. De este... Bilser. Vamos. Cáete. Que no quiero gastar mi martillo. Gracias. Cartera. Vale. Tenemos aquí una barbacoa. Que creo que esta es a carbón. ¿No? Es un horno. Sí. Funciona como un horno. No pone encender ni nada de esa. Y... Construir, cavar. Información de la barbacoa. Combustible cero minutos. Barbacoa a carbón. Vale. Tengo un barbacoa en casa. Pero no sé... Si podré... Usar leña con ello. Porque eso tendría que ser igual... Que... Que hacer una hoguera, ¿no? ¿Qué pasa? Saltan las alarmas. Sin motivo. Bueno, a ver. Primero. Bolsa de basura. Me la llevo. Porque hoy... Quiero subirme a la carpintería. Para construir... Lo voy a poner por aquí. A ver dónde está. Mobiliario. Mobiliario. Vueles por aquí. Esto. Barril recolector de lluvia. Que necesito carpintería 4. Y el grande carpintería 7. Tengo que subir a carpintería 4. Porque esto es... Mejor que las caserolas esas que tengo por ahí. Que cuando suba yo supongo que sonará... El ruidito ese. Pero estoy ahí ya a punto de caramelo, ¿eh? A punto de caramelo. Ya sé que... ¿Dónde coño? ¿Fuera? ¡Luuu! Buenas. ¡Vamos por culo! Ahí estamos. Vale. Una por la ventana. Toma. Pisotón. A ver, señora. Pase, anda. ¿Qué pasa? ¿Hace frío afuera? Sientes ahí. ¡Un té! ¡Un té tiene! Pues tome. Ahí tiene un té. Me guardo la llave. A ver que hay aquí. Miro de vez en cuando... Revistas. Pensé que era una receta para trampar o algo de eso. Que es algo así. Hay que mirarlo. Bueno, ya que estamos por aquí... Me como aquí la cereza fresca. Me encantaría saber cómo coño ser la cecina, tío. Supervivencia. Una supervivencia que sé. Que voy a durar muchos días. Lo mejor es hacer cecina, tío. Que tarda la vida en ponerse malo. Y eso me permite, por ejemplo, ir hoy de cacería... ¡Hostia! Carpintería. Clavos y mierdas. Carpintería, carpintería, carpintería. Y un destornillador. Mira dónde tiene un destornillador. ¿Qué tipo de armarios son estos? No me jodas. Pues eso. La cecina en la vida real. Bueno, cecina. Que me he equivocado. Yo quiero decir... Descansa con tu luna. Yo quiero decir carne ahumada. Carne ahumada que se hace, pues... Si tenéis medios para hacerla bien, sería, pues... Poner la carne en un armario, ¿no? Un armario con puertas. Y fuera del armario... Básicamente sí, fuera o dentro, depende. Hacer la hoguera. La hoguera en otro armario. Y conectar la parte de arriba de ese armario a la parte de abajo del otro. ¿Qué pasa? Que el humo va a salir por el tubo y va a entrar por el armario donde está la carne. Entonces, el humo va a cocinar la carne. Pero la va a cocinar muy lentamente. Te estoy hablando de 10-12 horas, ¿eh? Entonces, esa carne ahumada dura mogollón. Dura, vamos, pero absurdo lo que dura. Sin refrigeración, ¿eh? Estoy hablando de todo esto sin refrigeración. Si no, al aire libre. Desmontamos. Entonces, me gustaría saber si aquí se puede hacer algo de eso. Si no, otra cosa, depende de la zona donde vivas, es enterrar la comida. Pero eso solamente funciona en países fríos. Arpintería, cocina, cuaderno, diario, periódico, revista de agricultura. Ya lo has leído, ¿vale? Desmontamos esto. F5. Ahí. Puedo montar las ventanas. Desmontar. Fullet. Necesito soldador. A ver, eso es para el horno, no me jodas. Vale. Casa desvalijada. ¿Puedo hacer algo con esta casa? Desmontar. Bueno, le saco los clavos. No hay perritos. Si un día... He oído también rumores de que quieren implementar animales. Para irte de cacería y todo eso. Eso molaría un huevo, ¿sabes? Pues aquí el único animal que puedes cazar es... ¡Oh! No. No puede ser. Beber, vale. Digo, ¿por qué no puedo beber de este? ¡Ahora sí! ¡Tu puta madre, tío! La nevera... Funciona todavía. Vale, pensé que se había gastado... ¡Uh, leche! Beber todo. La leche limpia por dentro. Y una manzana de postre. Vale, perfecto. Cuadro de revista La Buena Cocina. ¡No lo has leído! Enseña a ser masa de pan. Leer. Vale, esto sería ser le echando hostias. Vale. Ahora puedo hacer mi propio pan. ¡Qué innecesario e inútil, ¿no? Pero bueno, o sea... Receta, guay. No me voy a quejar. No me voy a quejar. Quiero ver si hay alguna otra revista. Excursión normal, vale. Debo estar pendiente ahora de las mochilas esas. Libería. Pesca. Revistas. Revistas genéricas. Y esto vamos a... A hacer el dispositivo. Saco la pila. Ahí. Y aquí, ¿qué pasa con esto? Vamos a montar la tabla que está abajo. Supongo que está encendida. Deberían decir algo, ¿no? ¿Alguna pista o algo? O sea... ¿Eso qué es? ¿Que está rota la tele o...? ¿O qué...? Ah, bueno, yo puedo elegir el canal, ¿no? Bueno, eso es en la radio. Esto... Fuera. Vamos a ver ahora... Vale, perfecto. Usión de dispositivo. Vale. VL News. Sintonizar. No dicen nada. Bueno, mientras sigo desmontando... Aparecería algún texto o algo, si... Madre mía, cuánto... Mierdas. Habilidad. Vale. Carre, pintería. Un puntito. Perfecto. Así que llegamos al 4. Ahora ya puedo hacerme la puerta. La puerta que necesito para proteger mi... Coño, más librerías. Pesca, revistas... Nada. Y aquí... Mochilas y balas. Las balas en el puerto del niño, ¿eh? Madre mía. Desmontamos. Pues, no sé. Me estoy temiendo. O sea, no hay noticias. Cuando empecé la partida... Había noticias. O sea, había un reportero hablando. Uff. O sea, quiere decir que ya... Las grandes ciudades han caído. ¿Puedríamos dar eso por hecho? Pues vamos a dejar eso así. Le apontamos esta puerta. A la siguiente casa que vayamos... Voy a mirar si hay alguna radio. Uff. Bueno, aquí hay una radio. Walkie-talkie militar. En single player no... Molaría. Aquí está la bombona de gas que buscaba yo. Pero es que pesa 20. Vale. Bueno, venimos aquí. Sería interesante, por ejemplo, una radio militar. Y escuchar las conversaciones del ejército. Es lo que haría yo, ¿sabes? Para saber qué coño están haciendo. ¿Qué coño están haciendo? Así, en general. Vale. Le montamos esta. Lo vuelvo a decir. Sé que es un coñazo, pero sé que es un coñazo necesario. Chardonín. Voy a llevar la botella de vino. Me la llevo, chatos. La botella de vino me la llevo. No es por alcoholismo. Es pues porque... Me hace falta. Pastel. Come pastel que te lo has ganado. Estoy viendo si hay crema de cacahuete. Siempre que encuentre crema de cacahuete, me tengo que llevar. Arroz, cereales, chocolate me lo llevo. Arroz, maíz, sopa en lata. Y aquí crema de cacahuete. Perfecto. Ratón muerto, podrido, crudo. Vale, bien. Más chocolate. Vale. Molde para hornear. Harina. Cacerolas. Y nada más. Vale. Vamos a ver aquí en la librería. Revistas. Nada. Por aquí, baño. Y ya está. Vale. Pues seguimos desmontando las puertas. A ver cómo va esto. Vale. 166. Desmontar. 166. Es que creo que ya no gano tanto como antes, ¿eh? 166 con 38. 186. 6, 7, 8. Vale. Es unos 28. Me está dando todavía. Así que, claro, hay que subir mucho. Hay que subir mucho. Pero bueno. Vale. Lo que voy a hacer ahora... ¿Me queda solo esta? Pues bueno. Lo voy a limpiar para dejar ya este barrio hecho. De puertas, por lo menos. Desmontamos. Vale. Por aquí. Desmontamos. Así. Desmontamos. Desmontamos. Así. Es fácil. Fáciles. A ver... Crema en cacahuete. Nada más. Nada en el horno. Esa puerta ya está. Falta esta. Desmontamos. Listo. Ok. La verdad es que no tengo ni puta idea de dónde estoy, ¿eh? Yo supongo que mi casa tendrá que estar... Para acá arriba, ¿no? Sí. Vale. Me quedan aquellas casas de por aquí. Pero quiero hacer... ¡Uuuh! Nos vamos a ir a la iglesia. Me olvidé que teníamos una iglesia. Allí igual conseguimos algo. Tablón. No me jodas. No me jodas. Me hace falta una bisagra. Me hace falta una bisagra. Aquí. Que necesita dos. Vale. Esto ya está. Vamos a ver. Construir. Huerta madera. Cuatro tablones y cuatro clavos. Madre mía. Coger. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y coger uno. Vale. Vemos aquí. A ver cómo lo hago. Construir. Nuestra puerta. ¿Qué me falta? Ah, que son cuatro. He cogido solo uno, tío. Soy medio gilipollas. Cogemos uno. Y cogemos otro. Puta tos, tío. Y encima tos. O sea, no... Porque me pica la garganta. Es asqueroso. Puerta madera. Aquí. No. Construir. Puerta madera. Aquí. Ahí. Ahora sí. Vale. Listo. Está cayendo la de Dios es Cristo. Así que me voy a refugiar en la iglesia. Vamos. Creo que sí, ahí está la iglesia. Vale. Supongo que... Hay de que haber algo. Algo para secarme o algo. El piano. ¿Puedo? No puedo desmontar el piano. No, no me deja. Y el atril. Sí que puedo desmontar el atril. Atril de lectura. Aquí abajo no hay nada. En serio no hay nada más por aquí. Vamos para acá. La casa del cura tiene que ser esta. Vale. Papel, lápiz. Ampla luz. Uf. No está el interruptor de aquí. Aquí. Vale. Libro y papel. Tijeras cómic. Me lo llevo. Yo me encuentro un cómic y no lo dejo ahí, eh. Vale. Más. El baño. Coño. Tu madre, el cura. Dios. Casi es aquí. No. No. Me cago en la puta. Le he dado a empujar. Y le pegó al del suelo. Vamos. Vale. Muérete. ¿Qué tengo? Dime que no me han mordido. Rasguño. Puta madre. Rasguño. ¿En serio no tenéis un puto botiquín de mierda? La puta madre. Vale. Vale, 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 vale. Me voy a mi casa. Me voy a mi casa que tengo de todo. Me cago en Dios. Dolor muy leve. Menos mal que me han arañado. Y no me han mordido. Hijo de puta, tío. Hijo de la gran... Puta. Vamos. Lo bueno que haya llovido me han regado los huertos. Ala. Acá. Venga. Mano derecha. Desinfectar. Con toallitas con alcohol. Y vendamos... Con... Tirita. Un rasguño, una puta tirita y ya vale. Ya está. Aquí me viene una info... No. ¿Dónde era? Aquí. A ver. Bala. Herida, fractura, sangrado, rasguño. Aplique el vendaje y esperar. Puedes empapar el vendaje en alcohol o desinfectante para evitar que la herida se infecte. Vale. Eso es lo que voy a hacer ahora. Es... Esta... Eh... Salud. Desinfectar tela. Sí, es un vendaje normal. Desinfectar venda. O sea, es venda con bote desinfectante. Asegur. Vale. Venda desinfectada. Mano derecha. Quitar venda. Ahí está. Venda esterilizada. Ok. Ya estamos. Perfecto. Ahora. Vamos a usar analgésicos para el dolor. Toma el pastillo. Eh... Yo supongo... Quiero entender... De que el arañazo no será un puto arañazo superficial de mierda, ¿sabes? Es un... Ay, ay. Curado. No. Será un arañazo... De esos de epidermis levantada de... De hostia. De estos... ¿Qué es esto? De cicatriz. Arañazo de cicatriz. ¿Sabes? Me imagino que será eso. Porque si no, para que sientas dolor, desgraciado. Dolor leve. Sientes un ligero dolor. En tu puta vida. Vale. Vamos a dejar las cosas. Vamos a dejar las cosas en su sitio. Primero el chardonnay. Chardonnay. Creo que lo tenía en la mochila. El chardonnay para acá. Esto me vale cuando esté triste. Debería dejarme usar el chardonnay y las bebidas alcohólicas. Como desinfectante. Vale. Esto es electrónica. Para aquí. Bombilla. Bombilla roja. Cable eléctrico. Chardonnay electrónica. Papel de aluminio. Sevillas. Tirita. Toallitas. Comic. Revista La Buena Cocina. Ya la he leído. La voy a dejar aquí en el suelo. Y... ¿Y qué pasa? Pero si ya estoy vendado. Uy, 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 uy. Voy a dormir. Dormir. Ansioso. Pachucho. Por el arañazo. No me digas que se me ha infectado. Me cago en Dios. No me digas que se me ha infectado. Sería triste de morir. Por un puto arañazo. Ahí va el dolor. Tómate una pastilla. Tengo aquí... Antiflamatorio o algo. Somníferos. Toallitas con alcohol. Tranquilizante. Venga, tómate una pastilla tranquilizante. Vitaminas. Venga. Para luchar contra... Contra... Contra la infección. Tengo un ratón podrido en el botiquín. La vida... O sea, se supone que tengo que vendar y esperar. Me he puesto una venda... Me he puesto una venda desinfectada, tío. O está asaltado, creo. O es la única que no ha asaltado. Comprobar trampa. Vale. Comprobar trampa. Aquí. Vale. Colocarse. Os han llevado el seo, tío. Que es una cacahuete. Aquí. Crema de cacahuete. Y aquí. Crema de cacahuete. A ver. Colocarse o crema de cacahuete. Ahí está. Y aquí vamos a tirar. Para no andar buscando mierdas. La crema de cacahuete. Perfecto. He puesto para chucho, tío. Estás aterrorizado. Ataque de ansiedad. Con tus muertos. Fuerza y curación reducida. Tu puta madre, tío. Será por la lluvia. Con náuseas. Con náuseas. ¿Qué coño he comido que me haya sentado mal? Voy a dejar las medicinas. ¿Qué coño? O sea, que como ratas, colega. Que como ratas para desayunar. ¿Qué me estás contando? O sea. Que tengo náuseas. Igual es porque me he mojado. Pero es que me he mojado poco tiempo. Energético. Y me iba a secar en casa del cura. Pero cuando me quise dar cuenta ya estaba... Ya estaba seco. O sea, que me mojé muy poco. Así. Perfecto. Pues yo vuelvo a la casa del cura. Los cojones. La supervivencia es para los duros. Vale, antes de irme quiero ver cómo están los cultivos estos. Info. ¡Se me han podrido! ¡Se me han podrido las coles! ¿Y esto? Jóvenes tomates. ¡Se me han podrido las coles! ¡Pues no recogerlas! ¡Ah, chaval! Bueno. Pero los puntos de jardinería me los van a dar ahora. Es que necesito puntos de jardinería. Para... Para saber esas mierdas. A ver. Jardinería. Tengo cero. A ver, a ver, a ver. Acabar. Pero... A ver, a ver. Eliminar. Vale. ¡Nada! ¡No me cuenta, tío! ¡No me cuenta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Vale. Culpa mía, chicos. Vale. ¿Quién va a ser si no? Si soy el único superviviente. Ahora tienes hambre. Tu puta madre. ¡Cabar! ¡Cabar! Vale. Es que no esperaba tampoco que creciesen tanto. Tan rápido. Cabar y cabar. No me quiero ir muy lejos de casa tampoco. Por el tema de que estoy hecho una puta mierda. Y tengo reducida la fuerza. Me atacan y me revientan. A ver. Comer. El cuenco este. Beber todo. Sopa fresco cocinado. Perfecto. Muy bien. Un buen alimento. Me tiene que ayudar a curarme. Vale. No puedo mover eso. El cuenco para acá. Vale. Ahora. Bien, pues. ¿Qué tenemos aquí? Primero. Semillas zanahorias para acá. Semillas zanahorias para acá. Vale. Tenemos brócoli. Las coles. Me llevo las coles. Me llevo las coles. Habíamos dicho de que una regadera. Es para cuatro coles. Y aquí tengo. Cuatro, cinco, seis. Así que. Voy a abrir. Uno. Y dos. Vale. Vamos a plantar semillas de coles. Tiempo aproximado de cultivo. Trece días. Vamos aquí. Trece. Días. Y la estamos plantando. El día uno. El día uno. Del ocho. Trece días. El día trece. Coles. Me cago en la leche, río. Y necesitan. Ochenta y cinco de agua. Promedio de agua. Promedio de agua. Mínimo de agua. Echenta y cinco. ¿Será que le faltaba agua? Pero es que me ponía bien regado. Y ha estado lloviendo. Aquí tenemos tomates que necesitan setenta y cinco. A ver cómo están. Info. Bien regado, tío. Última vez regado hace dos horas. Caramba, ha llovido. Está salud floreciendo. Tiene que ser eso. Que las tenía que haber recogido y... Y, lógicamente, no lo he hecho. Dos regaderas. Por esto tengo... Más que suficiente. Y llenamos esta. Vamos. Rápido. Y llenamos la otra. Listo. A ver. Estoy cansado. Me viene bien porque quería dormir. A ver si me curo. Pero bueno. Vamos a poner aquí. Eliminar. Agua lleno. Ahí estamos. Agua lleno. Ahí. Agua lleno. Y agua lleno. No me debería de quedar ya. Pues confirmamos. Vale. Podrido, tío. Es que está mal empleado. Porque... Podrido significa por exceso de agua. Porque si una planta se pudre... Es porque la has regado demasiado. Tenía que ponerme si está podrida... O está seca. O sea, eso se ve. Cuando una planta la tocas y dices... Tu coño. Esta planta ha muerto porque está seca. Había que haberla regado más. Y eso es... O sea, eso no es conocimiento de jardinería. Eso es sentido puto común. Bueno. Vamos a dejar aquí... Agua regadera. Lleno. Y agua regadera. Lleno. Enfermo. Bueno. Pues voy a llevar al personaje a dormir. Y... A ver si nos curamos. Así que ya sabéis. No hay favoritos. Dejad un comentario si queréis. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Project Zombie. Adiós.